Este sábado se disputará el torneo Mr. Mexicali convocado por la Liga Municipal de Físico-Constructivismo y Fitness de Mexicali en el Centro Estatal de las Artes, el CEAR. Heriberto Delgado, presidente de la Liga Municipal de Físico-Constructivismo y Fitness de Mexicali, que cabezó la conferencia hacia los medios de comunicación, en la que mencionó que se esperan más de 120 participantes en el evento que inicia a las 5 de la tarde. También estuvo presente Jonathan Padilla, Mr. México 2021, quien ofrecerá una exhibición a los aficionados, mostrando su físico privilegiado con sus 122 kilogramos. También se presentarán el estadounidense Douglas Furcher y Emmanuel Longoria, ambos con credencial profesionales de la IBA Pro. El registro y clasificación de competencias iniciará a las 1 de la tarde y concluye a las 4 para todas las categorías en varones y mujeres, las categorías abiertas en físico-culturismo varonil son hasta 70 kilogramos, 75, 80, 85 y más de 85. La de principiantes se divide en hasta 65, 70 y más de 70, además novatos hasta 70 y más de 75. En novatos Men's Physic, en categoría única en Men's Physic en A y B, mientras que en Classic Physic, novatos en categoría única, además las de Classic Physic A y B y la de Físico-Culturismo Veteranos. Pues que en la Expo van a tener varios personajes del Bodybuilding a nivel profesional, va a estar con otros a Char Glass, va a estar con otros en la Expo Fit, ahí va a estar firmando autólogos, tomándose fotos con la gente que asista. Tenemos a Douglas Fouché, que también es competidor profesional ya, y a Emanuel Longoria, que precisamente la siguiente semana va a competir en la Expo Fit. Las mujeres participarán en Bikini Fitness, Novatos Bikini Fitness A y B, Wellness Fitness A y B, así como Wellness Fitness Novatas. A la par del Mr. Mexicali, se realizará la Expo Fit, donde se expondrá lo mejor del físico-constructivismo y fitness, además se darán a conocer suplementos alimenticios, entre otras exhibiciones más. Para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés.